¿Qué pasa mis pibes? ¿Cómo estáis? ¿Bien? ¿No? Bien, bien, estupendamente porque... Os doy la bienvenida otro día más al canal de Kruger33. Y sin más dilación... hace un sol que flipas. Pero eso no es lo importante. Lo importante es que hoy vengo a hablar sobre... Mesías. ¡Oh! Mesías. Y su debut en el Inter de Miami. Efectivamente. No había visto nada. Me habían salido 253.574 millones de TikTok sobre el vídeo que Messi tira la falta y la mete por toda la escuadra quitando las telarañas. Incluso esa que le picó a Spiderman. Pues incluso esa la ha peinado. Fíjate que no sé ni dónde podría estar. Pues esa también la ha quitado. Así que... vamos a ver el debut. Lo que hizo... la magia que hizo con el Inter de Miami cuando salió creo que por el minuto 52 por lo que he estado viendo. No sé nada más del partido porque ni siquiera lo he visto. Pero... vamos a ver el resumen. A ver qué tal. Espero que os guste un montón. Que lo disfrutéis. Que le deis mucho apoyo. Si no estáis suscritos, suscribiros. Porque se agradece un montón. Y así nos ayudáis a crear esta gran familia. Y... os dejo con el vídeo para que lo disfrutéis. Pero antes... quiero decir una cosa. Os dije que cuando llegásemos a 2.000 suscriptores iba a dar una noticia. Y efectivamente no hemos llegado a 2.000 suscriptores. Pero hemos llegado a 1.900. Que me alegro un montón. Obviamente no dije cuándo. Pero dije que cuando llegásemos. Así que... quedan 100 suscriptores. Así que... como os he dicho. Si no estás suscrito. Suscríbete. Que se agradece un montón. Y ahora sí que sí. Te dejo con el vídeo. Aquí tenemos a Messi. Hostia, había pensado que el que tenía ahí a la derecha era Neymar. Pero vio a Busquets. Lo está esperando al Inter Miami. De hecho ya hay algunos en su carrera profesional. Y a su lado el primero de los grandes... Lo de Rivero muy inteligente. Y aquí vemos la repetición. Y... El impacto. ¿Qué clase de gol? ¿Quién hubiera pensado? ¿Qué nombre? Es un auténtico golazo. Crack porque recorta muy bien. Y vemos a Leo Messi, a Busquets ahí. Que va a ingresar en el segundo tiempo. Seguramente. ¿O no? Sí, cómo no. Con este resultado aún... No he dicho nada. Pero el canal lo tenéis aquí abajo. Que es de Alcido Fútbol. ¿Vale? Así que darle mucho apoyo y tal. Que se me ha olvidado decirlo. Pero lo voy a dejar aquí por abajo en la descripción. Como digo siempre. Tras 45 minutos más 5.50 en este primer tiempo la imagen de Lionel Messi esperando su ingreso a la cancha en su debut. El debut de Lionel sea el próximo minuto. Que salen las estrellas que salen. Quédate para ver a la pulga conquistar los estados. Estamos de regreso para que se jueguen los segundos. 45 minutos. Gracias por seguir. Para el equipo mexicano. Para el equipo de Cruz Azul. Y atención. Atención. Que ya hay calentamiento. Y se trata de alguien en octubre de 2004. Venció español con Argentina. Vencieron a Hungría en el 2005. Con el París Saint Germain en el 2005. ¡Ah, guapo! ¡Guapo! Con Inter de Miami. Y ahora, ¿qué pasa, Rian? ¿Qué pasa? Va a debutar Lionel Messi. Va a ingresar seguramente por ahí el minuto 52. Ya lo llamó Gerardo Martínez. A ver, la equipación del Inter de Miami está muy guapa. Se viene una linda oportunidad para la máquina. Se mete a... Que mete a 1, 2, 3, 4, 5. Sí, y los va a mandar, ¿eh? Ya los va a mandar a la cancha. Lionel Messi, Sergio Busquets y Josep Martínez. ¿Qué cambios va a realizar Gerardo Tata Martínez? Se va a caer en el estadio. Escuche nada más cómo está la afición. Ahí viene los que... Mira, esto tiene que defender bien Inter. No tiene que entrar mucho más dentro de área. Salir y obligarlo que el balón va a largo. A ver si tiene... Ahí están. Se va a ir Kremaski. Y va a entrar... Leo Messi. Le va a dar... Hubo algo muy curioso. Y es que van siendo los que quedan plasmados en la historia Paco Villa. Es correcto. Y ya es otro partido. Ya con el ingreso de Lionel Messi, se va a jugar a otra revolución. Con otro que toca la bola. Es una locura. En el drag pick le regresan a Messi. Quiere devolución. Se lo van a dar. Acá está Leo. Sigue Leo. Leo. Qué bien le da el equipo. Todos los balones irán a Messi. Ya verás. Quiere que recibe la pelota Leo Messi. Un cortito. Quiere devolución Messi. Que por cierto es el capitán. Quiere el gafete. La habilidad del 10 tocando por fuera. Cada vez. ¿Qué meterle o esto puede acabar mal? No, no, Risto. Hay lágrimas en los aficionados que salen en el terreno de juego. Risto. Esto es go. Fue del movimiento. Da balón. Pide balón. Sí, no. Como lo desean ustedes. Es otro partido por completo. En cuanto tocó el balón Lionel Messi. La gente. Lo podemos por esta arranca Joseph que acompaña con Leo Messi. Acá está Leo tocando con Joseph de regreso para Messi. Que le regresan. Hacen muchas paredes. ¡Ey! Messi que estaba solo. Ahí. En media luna. Ahí tiene que levantar la cabeza. Tiene que ir a buscarlo. Porque está ahí. Si os da cuenta le cubren bastantes. O sea. Messi va a cruzar media cancha. Leo sigue con la pelota. Cabeza levantada en corto. Lo que hace Messi acompaña para que venga. Tanto Tyler y Robinson tiene que estar en media cancha. Todo el mundo está de pie. Y es que sabes que marca de mal. Si os habéis dado cuenta. O sea. Es pasarle el balón a Messi. Y le hacen tres jugadores del equipo contrario. ¡Bum! A cubrirlos a tres. Se acerque a Messi tantito. Muchachos. No podría. No podría ser otro. Aquí lo tiene. Es que normal. Mira. Le aparece uno por ahí. Por lo que genera. Delante. De todos lados. Creo y no sé si nos lo puede confirmar Adrián a pie de cacha. Que todo el mundo está de pie. Buscaba acompañar con Sergi y Kristoff. No vino la pelota. Mira nomás. Mira nomás. Las estrellas se hacen en el terreno de juego. El colombiano y el que sale con el 28 es... Mal marcado. Porque él venía solo. O sea, tenía que estar en esta cuadra más cerca. Ahí fue un tocho, ¿eh? El de atrás. Pero no del Inter Miami. La marca. Increíble la soltura. Leo Bessi la hace... De oro. Toca linda pelota. Medio gol. Lo rompió. Lo rompió. Madre mía. O sea, esa rotura de cadera. Es que encima lo ha dejado dos metros más atrás. No te flipes, Messi. Vas a meter un gol olímpico. ¿Qué en tu debut? No jodas. Tres. 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 Ha ido uno y ha vuelto otro. Tres. 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 El perdedor. Cero puntos. Perfecto. Ahí está. Todo el negocio. De una Liga Cup que promete y promete mucho. Y usted podrá disfrutarla. Por visión. Por dinero. Siempre regresa a la Liga MX y acabamos de ver. Otra gran acción de Sergio Bessi. El Bessi. Les comento que la Liga MX detendrá su actividad. Necesita mucho más tranquilidad El equipo de Inter Y de esperar esta oportunidad En este desmarque tan esporte Bueno, el cura Agüero también Pero que le da a ver toda la familia Los colegidas y todo Necesita tiempo No, pero saben jugar Busquets sabe lo Y Leo Messi le está diciendo claramente De Andrea Yedlin Que ya lleva varias veces Varias incursiones por ese lado derecho Que en vez de entrar Capitán también Me pica el bigote Tengo que apitarme ya A ver que me está picando Todo el bigote No sabía que era Messi capitán O sea, a ver Puede ser capitán Pero Ostras, no tenía ya un capitán en el Inter O sea, pero nada Prefirir a Messi, ¿no? Es Dios Ahí quiero ver El gol de falta ya Madre mía Madre mía que pase Increíble No se roba nadie Por el equipo de Miami Cruz Azul Se termina Salud Y viene centralizando Puede tocar con Leo Messi Péguenle Leo Messi con la pelota Sigue con ella Leo Messi Gira con la pelota Acompaña cortito Dejando eso Las conexiones adelante Empiezan a marcar de manera más cercana a Messi Y creo que no he encontrado al resto En la calle nada más Tres, cuatro para ellos Al caer se podría haber hecho daño Y ahí por eso está como Como un poco Creo que no era penalti, ¿eh? Ha sido chocar El otro no lo ha vido dar Porque ves muy buen movimiento Cuando Messi recorta y suelta el balón para Busquets Tira la diagonal Dos seis más la propina No se maran de los penales La primera tanda de penales en Dix Cup Leo Messi Bueno, bueno Que el juego de tiquita acá, ¿eh? Messi, Bussi Bussi, Messi Y otro pase de primera intención Y el toqueteo de la pelota Leo, Messi, Messi Está fuerte ese, ¿eh? Muy claro para el Intermayan Si estás en medio campo Y tienes cerca a Busquets Tírasela al cinco Si estás en tres cuartos de la camiseta Se la retira la camiseta No, sí, sí, claro, claro Fuera de juego Digo, esta fue como descarada Pero quería El juez de línea también Pero vamos Ya con el recorte Ha hecho un recorte Y el tres Ahí va Talgo, ¿eh? Estoy aquí Va con Messi Acá está Leo Recibe la pelota Al tope del área Acompaña en corto Otra vez para Leo Ahí está Messi Entre tres se puede meter Leo Busca por dos Después Ya veremos qué va a pasar Arranca Messi Acá está Leo con la pelota Tiene por primera Y en el interviento se Martínez Que viene centralizando Leo Messi Es ahí Sigue con ella Parte de esta buce Acompaña con Leo Messi va a tener espacio Leo Leo va a tener espacio Messi le va a tener Tocólo Otra vez Leo Llega bien Gudiño Frajo, frajo Y el dron ahí arriba Qué guapo Ahora Qué bien Gudiño No salió La empequeñecieron La tocaron Pero sí Esta vez Pues suena adelantada La segunda de Lionel Messi Gudiño ¿Por qué no acaba Joseph Martínez? No, no ¿Por qué no acaba Messi? Por eso Messi Es el que le entrega Al balón a Joseph Y lo dejó Por el lugar Leo Ahí cuando Se le está despegando Una muy buena jugada De Busquets otra vez Esto que estábamos hablando Antes Se quedó La pelota que llega Para Leo Messi Bajando la bola Con el pecho de espaldas Al arco Sigue Leo Entre dos Messi busca desprenderse Le van a robar la pelota Para sí Que comete Lo están comunicando ahora ¿No, Adrián? Sí, sí Lo acaban de mencionar Porque los túneles de acceso Ya se están llenando Porque la gente se está yendo Oh, ahí por el reloj Pero buena, buena No sé si no saben Que se va a disputar Una tanda de penales Leo pedía la devolución Es para Leo Messi Buscaba la individual La pelota Quedan Busquets Jose Martín La quiere Leo Messi Dos hombres Le muerto Parecía falta Parecía falta Y esa infracción Y es Parecía falta No lo sé Una distancia A ver A ver No sabría yo Qué decirte Pero El segundo pie Del jugador Sí que hace un poco De zancadilla Sobre Messi Vamos a ponerlo otra vez El segundo pie Bueno Yo creo que más se le queda Entre medio La pierna de Yo creo que más se queda Entre medio La pierna de Messi Pero no sé si se está quejando De la pierna O de la cara Ahora Porque como lo ve ahí En el suelo Ah, la he debido de dar En la cara Todo el mundo con el celular Grabando Gracias por recordarme Bueno Pues esta será el gol De falta Puede ser histórico Puede ser el primer gol De Leo Messi En piso estadounidense Jugando con Inter Miami Los tres pasos Que lo caracterizan Leo Messi En la propina Leo El mejor Que le va a pegar Hostia 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 de Ibiz De canai Madre mía Que golazo Chico Chico Ahí sí Sin más Pipa Te ha ido con los niños Qué bonito No Ahora tiene que salir Se acabó Se acabó Qué clase de final De película De película De Hollywood De Blockbuster Pero no nos crea Ramsey Qué bueno es este tío Madre mía Es que Me acuerdo yo Cuando Cuando era un criajo Que Oh Messi Messi No era nada Era una cosita así Con pelo largo Qué grande Es qué bueno Es madre mía O sea Es espectacular Es Para mí Es lo mejorcito No esto de Cristiano Ronaldo A ver Que Cristiano Ronaldo Bueno También tiene mucha potencia Mucha carrera Mucho regata y tal Pero el toque que tiene Messi O sea La calidad de dibla De driblar Sabes De ponerla en lugares Que no se pueden poner Y de hacerte maravillas Ehh Chapo O sea Cómo no Argentino Así que bueno No me entretengo más Espero que El vídeo Os haya gustado Un montón Que hayáis visto El debut de De Messi En primer plano Aunque seguramente Lo habíais visto también Cuando debutó Que no sé si se Televisó O si no se televisó Ya digo yo Es que lo vi Sé que fichó por el Inter De Miami y tal Pero lo vi A través de De TikToks ¿Sabes? De El típico TikTok Que te sale tirando la falta Y mete gol Pues ese No me entretengo más Espero que os haya gustado Un montón Que le deis mucho apoyo Un like y una suscripción Se agradecen un montón Y nos vemos En el próximo vídeo Chau chau